Ya no da. La habitación de al lado. Avance 1 del episodio 3, casi recién estrenado. Bienvenidos a Reina Turca Novelas. Pero antes de daros el avance, os comentaré algunas cosas del episodio 2 emitido hace horas. El episodio 2 ya nos ha contado algo más de la historia de Sevgi. Desde pequeña siempre ha visto a su madre enferma, y tuvo que cuidar su casa y a su madre. Su madre le decía que no podía confiar de los hombres, a causa de que el padre les hizo daño, y así Sevgi le inculcó lo mismo a su hija Selale. Las familias siguen en guerra, y en este capítulo vimos como a pesar del desagrado de la familia de Fikret, celebraron la noche de Jena y una celebración de boda para complacer a la familia de Sevgi y a ella misma. Preciosa canción la que le canta Sevgi a Fikret en su boda. En cuanto a la relación entre Taylan y Selale, seguimos viendo ese filín entre ellos. Vemos como Taylan se acerca a Selale cuando la ve salir triste de la celebración de la boda al exterior. Ambos hablan y se cuentan su historia, que resultó ser la misma, tanto el padre de Selale como la madre de Taylan engañaron a sus padres con otra persona y sus padres no los perdonaron. Al tener tanto en común, los dos sienten que se comprenden. Y el final del episodio se quedó súper interesante. Selale le dice a Taylan que sabe que él no es una mala persona, que solo está herido y por eso actúa como lo hace. Taylan le dice que sí es mala persona, y para convencerla de ello, de repente se acerca a Selale y le da tremendo beso. Y, ¿quién llega en ese momento y los ve en pleno beso? Llega Sintem, la novia de Taylan, y así finaliza el episodio 2. Y después de este breve resumen del capítulo anterior, os traigo el avance 1 del próximo episodio 3. El avance comienza con Sintem, que ha pillado Infraganti a Taylan besando a Selale. Sintem golpea a Taylan, y también agrede a Selale, cogiéndola del cabello. Y va muy enfada hacia el salón donde se celebra la boda diciendo que veremos a ver qué dicen sus padres de eso. Taylan va detrás de ella, y Sintem le dice que qué ocurre si le dice lo que ha hecho a la madre de Selale. Y parece que no solo se enteró Sintem, el primo de Taylan también lo amenaza, le dice que no tenga miedo que esta vez no le dirá nada a su tío. Taylan le da un puñetazo a su primo, y se lía en la boda. Después de que finaliza la boda y todos se van a casa, sale la escena de Selale hablando con su madre y le dice que cuántas veces le tiene que decir, que no tiene nada que ver con lo que pasó con Taylan. Justo después vemos a Sintem muy molesta hablando con su madre, diciéndole que todos verán, que veremos cuando le cuente todo a su padre, que lo contará todo. Y para finalizar el avance salen en escena las dos familias reunidas ya en la mansión. La madre de Fikret da un discurso, y dice que desafortunadamente habían vivido ese día algo desagradable, un incidente. Y dice el nombre de su nieto, Taylan. Y ahí finaliza el avance uno con la cara de preocupado de Taylan y Selale mirándolo. ¿Qué ocurrirá? ¿Qué tramará Sintem a partir de ahora? Esta muchacha da miedo, porque tanto ella como su hermana y su madre no parecen de fiar. ¿Qué te parece? Déjame tu comentario. No olvides suscribirte y dale a like para no perderte nada. Próximo avance ya no da pronto.